Yo no les diré que hablar palabras, que yo me porté lo último con ustedes. Y eso que dice doña Betty o usted, que yo le estoy sacando la comida en cara, yo lo escuché ahorita ahí. Yo no saqué la comida en cara porque en ningún momento... Lo único que dije yo, doña Betty, de que usted, si usted iba a hablar, iba a hablar. Yo también no me iba a quedar callada, que usted me pedía dinero, que usted me pedía dinero para ir a chupar, que me pedía que 20, que 10, que 30, y acuérdese un día de que todavía me debes a 50, no me los estoy cobrando. ¿Es para si Dios se los voy a pagar? Sí, el dinero de Marvin. Y usted me dijo ese día en la fila que si yo tenía 50 quetzales que le emprestara. Yo le dije que no, pero como se me miraba el billete aquí, entonces me dio pena y le dije yo que sí, pero un dinero que Marvin me había dado o no me había dado usted ese dinero de los zapatos de Emily, 300 quetzales. Vine yo y le dije yo, tome, le dije yo, se los voy a dar de Aquiles porque usted me dijo que el otro día me los iba a pagar. Vine yo, me los saqué, le di el billete a 100, vaya que sencillo, agárrelo en cuenta. Eso fue lo que yo hablé y si usted habla, pues hablo yo también, ¿por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué me voy a quedar yo callada? Va, y entonces me va. Pero comida no estoy sacando, que era porque si yo no comida. Oiga, me escuché, fue cuando yo le dije a la Nora, la Nora me dijo, este, ah, ella me llamó temprano, va, ella terminó lavar, ella me hizo limpieza, todo eso, va. Y dice, a ver, ¿qué está haciendo? No está Marvin por ahí, no, Marvin no va a venir aquí en la casa. Ah, le dije, tal vez está alguien de la Nora. No, me decía, le llamé a la Nora, no, no está Marvin allá. Entonces, a ver, uno chingado, anda, le dije, sí, va, pero ahorita voy a llegar, ¿será que puede venir usted ahorita aquí más a comer un poco de caldo de res? Sí, sí, es puro, sí. Pero a mí me dio tanta pena, a mí me dio, vos sabés que, vos sabés que a mí me da pena todo eso, yo siempre lo decía usted. Sí, yo llegué a la muscula, mire, yo llegué a la casa. Pero es así también, mire, 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 Karina, usted, lo que hagan a hablar de usted, entonces, yo se lo voy a pagar. Yo no ando hablando de comida, yo hablé, yo hablé del dinero, porque si usted habla mal de mí, lo que no es, entonces, yo hablo lo que es. No me hagan a hablar más. No tenga pena, no tenga pena, porque a mí me callen mal que a él, por el culo, porque fue el culo, yo en su cara se lo tenía, y en su cara se lo tenía, y en su cara se lo tenía. ¿Qué le habló ayer, ayer de mí, en la cámara? Y ahí en la casa me metan con yo, toda la casa. Yo se lo dije a usted ayer en el audio, mire, me le dije yo, si usted quiere hablar algo conmigo, venga aquí, yo vivo, usted conoce, mi mamá es muy aparte, yo soy muy aparte. Y no fui, porque yo le dije a usted que no fui, porque los muchachos habían salido, ya salieron el día de mañana, que ellos entran otra vez, entonces, ahí sí vamos a hablar. Porque le dije yo no estoy hablando nada, y si mire, pues, mi mamá, si mi mamá habló, mi mamá es muy aparte, yo soy muy aparte. Yo solo que hablé fue lo que dije, que si le pasaba algo al patojo, por la Karina va, por la Karina va, pero ya está aquí, ahí está en el video, uno de ustedes me dijo a mí que doña Betty decía que yo era bien cochina, uno de ustedes, y ahí está el video, y lo pueden ver. Porque eso lo dijo en un video, pero ella andaba tomando. Pero en el video va a estar quien lo dijo, en el video va a estar quien lo dijo. Imagínese, eso fue lo que a mí me dolió más, y que usted haya dicho, que usted haya dicho que yo salí una gran cochina, en cuanto yo, a Marvín jamás lo tuve todo cochino, jamás lo tuve todo cochino allá, y ustedes fueron testigos. Yo no dije cochina, yo sabía lo que le dije en el video, mi respeto para la Karina, mi respeto para la Karina, le dije yo. La Karina le dije, yo tiene todo, a Marvín bien limpio, todas las cámaras bien, lo traza todo. Así dije yo, no, eso fue la palabra que yo dije también. ¿Por qué uno de los muchachos dijo eso? Eso es mentiroso, serio, él, él, es mentiroso. Yo ni escuché cuando oímos esto. Eso todo pasa, yo ese video no lo he dicho. Pero eso fue lo que yo me enojé. Eso yo me enojé, y yo empecé a atacar, porque dije yo, si doña Betis va a atacar, a Marvín se le dijo, 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 la Karina para mí es una gran persona, dije yo. Sí, pero si está acá, le dije yo, ¿qué video ha grabado eso? ¿En qué video, juez? Creo que estábamos en las casas de Marvín, estábamos en la cama, ella le habló, cuando dijo que la Karina es una chuca, dijo ella, pero ahí estaba tomada. Tomada, yo no estaba tomada, yo no estaba tomada. ¿Dónde estábamos tomada? No, hombre, cuando ya estaban las camas adentro, cuando la Karina no estaba ahí, yo creo que se cuelga. Imagínense de dónde llega todo esto, mi mamá. No estábamos tomada, no estábamos tomada, eso fue. Sencillamente ayer lo que hablamos, lo que yo dije ayer ahí con la Karina, fue lo que mismo Karina puso en el lado, ahí la puede explicar. Porque yo le dije, si, Nora y doña Betty, están un poco molestos con usted, porque dicen que si algo le sucede a Marvín, va sobre usted, doña Betty lo dijo ahí. ¿Sí o no, Betty? Eso sí lo dije yo, porque Marvín. Yo no lo dije. Eso se lo dije yo. Se lo dije, porque tampoco no dije que la Karina es una mujer chuca. Lo que hablé yo, dijo, esa mujer lástima, que mi respeto para la Karina, yo no tengo ni mierda que hablar de ella, le dije yo. La Karina, Kika, la Karina, ya no es igual que la Sara. Eso fue lo que yo dije en el video de ayer. Porque dije yo, ¿cómo se pone a estar hablando de ella Betty? Si ella sabe muy bien que yo no mantuve así a Marvín. La Nora le estaba llamando a Karina, cuando mami estaba arrojando la Sara, ella pasó de noche, y la Karina le dijeron que estaba tomando. Otra de las cosas que dice, que usted dijo, que ese día cuando yo le estaba a llamar a Karina, que fíjese que Marvín es Karina, ¿sabes dónde estaba Marvín? ¿Quieres que se lo diga enfrente de Marvín? Marvín estaba en mi casa, allá estaba tomando Marvín, y me dijo, llegó llorando, bien enchufado, llegó llorando y me dijo, Nora, que yo salí, me asustó ese hombre, que fíjese como yo nunca lo había visto enchufado con calco. ¿Vale? ¿A qué fue? ¿No la Karina me llamó? Le dije yo, mirame llorando, mirame a la carnada que no sé qué, que la Karina yo estoy malo, que no sé qué. Mirá pues le dije, ¿Tenés saldo? Si tengo, le dije, ¿llámale a la Karina? Vale, le llamé, cuñada, ¿dónde está? Y usted me dijo, aquí soy donde es mi mamá, con las niñas, ¿sí o no? Va. Le dije yo a Marvín, y Marvín a esa, y ahí me fui a un banco, me senté y le di una silla a él afuera, y se sentó él, y ahí otra vez, Nora, llamarle a la Karina, y ya te dije que allá está, y mira, allá viene el agua, le dije yo a él. Una llamadera que tenía, es cierto. Me volvió a decir, volverle a llamar otra vez a la Karina, volví otra vez, cuñada, ¿dónde está? Mira, ya voy a entre 10 minutos, salgo para allá, le dije yo, pero ya viene el agua, ay, de veras, me dijo usted, si o no. Después me volvió a decir, llamarle otra vez a la Karina, porque por mi parte, usted sabe que yo, vez en cuando le mandaba, hola, cuñada, ¿cómo está? Y ahí estuvo. Entonces, de ahí, le dije yo, Karina le dije, fíjese que allá en la casa, hay dos gallinas, y no hay luz, y dice doña Elvita, que se van a chistear las gallinas, porque era cierto, no había luz. No, 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 eso fue ya de último, usted me dijo primero, fíjese que Marvin está, me dijo en la casa, dicen que Marvin me llamaron, que Marvin está en la casa, me dijo arrojando sangre, me dijo está bien malo, me dijo usted. Entonces le dije yo, vaya ya voy a llegar, dentro de 10 minutos llego, le dije yo a usted va, de ahí así quedó, me vine, y ahí volvió otra vez a llamarme, le volví a contestar, porque ya venían camino, le volví a contestar ahí, fue cuando me dijo de las gallinas. Sí, pero Marvin me dijo, no le digas que aquí estoy, y yo como cómplice de él, que después no agradecen ni drogas, lo que uno hace también, le dije yo, vos madre me estás metiendo en un gran problema con la Karina, cuando la Karina sepa, que vos estás aquí en la casa, le dije yo, yo le estoy mintiendo a ella, por tu culpa, ay mira vos que puta hacer, no, yo me las arreglo con la Karina, me dijo él, yo no quiero problemas, le dije yo, así quedó, cuando le dije yo, mire, me llamó mi mamá, que dice que Marvin está malo, que está vomitando sangre, que no sé qué, que no sé cuándo, se lo dije yo, después le dije yo, cuando le volví a llamar, porque me volvió a decir otra vez, llamarle otra vez a la Karina, le volví a llamar a usted, ya sabe cómo es tenisio, cuando no tomaron, yo le llamé a su mamá, y le pregunté yo a su mamá, y yo le llamé a mi mamá, y yo le dijo, mamá dígale a Karina, porque la Karina le va a llamar a usted, dígale que sí, que usted me llamó a mí, yo no sé nada, me dijo ella, yo estoy durmiendo, yo no sé nada, mi mamá me dijo, es cierto, yo no sé nada, porque ella, después, cuando yo le dije, pero para qué estaba haciendo toda esa mentira, porque la Karina regresara con Marvin, prácticamente, imagínese, y yo que tal me mato, yo me vine, pero, mira, me vine, y bajo todos los corrazos de agua, que la mamá de Marco se dio cuenta, llegué yo, y le dije yo, buena, vengo por la gallina, le dije, vaya, me dijo, esta es al lado, y me dijo, y Marvin no lo vio, y me dijo, este, yo creo que tomando a anda, me dijo, mire, le dije yo, la Nora me llamó, diciéndome que está bien malo, le dije que arrojando sangre, estaba aquí en la casa, y yo me vine, le dije, para ver si era cierto, le dije, por eso pasé también, y no miro a nadie aquí, le dije, entonces me dijo, no, él ya rato anda tomando, me dijo, imagínese pues, le dije, mire como vengo yo toda mojada, le dije, y de ahí vine a mi cuarto, y le llame otra vez yo a usted, y le dije yo, allá no hay nadie, le dije yo, Nora, le dije Marvin no está, que acaba de salir a comprar al cruce de pastillas, porque tiene dolor, me dijo, cuando él se fue, entonces le dije, pero pastillas, pero si a él el doctor le dejó tratamiento, le dije yo, entonces, porque anda comprando pastillas, le dije yo, y así quedó, le corté, así quedó, sí, él se fue en ese momento, me dijo, ya me voy, le dije, mira la carrera, yo creo que ya pasó, y hasta ahí, dice que preguntó, y vos no estabas ahí, le dijo, mejor andate más, le andaba a bañarte, y te acostas a dormir, le dije yo a él todavía, vaya, me dijo, ahorita me voy, pero yo tampoco estaba tomando, como usted dice, que yo tomando, estaba con él, así me dijeron a mí, y me dijeron a mí, debajo del agua, quizás, Nora andaba chupitos, y Marvin le dijo, que le iba a dar otro par, otra par de chelas, para que ella le hiciera, paro, yo así le dije, yo sostengo lo que yo digo, ni siquiera, lo dije yo, a ver a Nora, he dormido en la casa, a dormir en la casa, a dormir, por eso le estoy diciendo, en lo que yo digo, yo supongo, le dije a Karina, que quizás Nora también, y que le dije yo, saberá, y no sé yo, y le dije a ti, ahí está malo, no tiene que jalar nada, de las personas, es que no es que se jalar, no sabes si yo ando con él, o ella, pues por eso, pero como supuestamente, Marvin, el teléfono de Nora llamó, entonces, yo supuse como, para que vamos a dar casacas, todos saben, que a Nora le gustan, sus chelas, yo pensé, que Nora también, estaba tomando, o sea, solo supuse, no afirmé, nosotros nos basamos, en eso, en decir eso, pues, porque fuimos casi todos, los que pensamos eso, verdad, porque usted se da cuenta, de que usted misma, ha dicho en veces, que Marvin le invita, sus buchicas, y él Marvin también, y Marvin también, él mismo lo ha dicho, porque todos los días, ando tomando él, que tomó ayer, mañana pasado, y voy a andar detrás de él, chupando todos los días, yo que puchica, yo en la casa, con frío, hasta que ni me iba a bañar, porque tenía frío, se acuerdan Nora, que hasta Marvin, que cuando usted tiene ganas, él le hace el parro, y ella empieza él también, y usted le llama, para que le quite la goma, si o no Marvin, porque a veces, yo cuando me llama, que estaba haciendo, invitando a mi parro, por eso, yo puse eso, cuando Marvin, ayer, le empezó a agarrar, de los nervios, entonces, el problema fue, que dijimos, que doña Betty, estaba molesta, obviamente, sólo así le dijimos, de que ella estaba molesta, y de lo que ella platicó, que ella había hablado, que había hablado mal de mí, donde ella estaba molesta, de que, para que, si tú me lo dijiste, puede estar en un video, todo ese cachate, me duele, la carina dijo, que le dijeron, que andaban bolos, y la, no, la carina dijo, que estaba bolos, yo creo que andaba bolos, pero la carina le dijeron, que así andaba, tomando, pero que estaba diciendo, que doña Betty, como le pedía dinero, eso si ella lo dijo, porque si, claro, yo se lo estoy diciendo a ella, que si lo dije, porque como a mí me cayó mal, porque como le dije yo ahí, si ella va a hablar, pues que no me haga hablar, porque yo también hablo, y yo voy a hablar, lo que si es cierto, y lo que ella habló, fue en el video, donde yo estaba grabando, donde ella estaba regañando a Marvin, de que para qué chingado, está tomando por alguien, de que no quiere estar con él, entonces para qué chingado, se está haciendo lata a él, es que no es de que no quiera, estar con él, yo claro, se lo he dicho a todos ustedes, de que yo a Marvin lo amo, pero yo le tengo miedo, cuando él la no ha tomado, y eso, eso yo lo he dicho, y yo tengo miedo, y por mis niñas también, que él me las expanda, entonces como voy a estar, con una persona yo así, que no quiere cambiar, que no quiere poner de su parte, y como yo dije también, yo dije también, de que usted también, usted sabía como era Marvin, usted lo conoció a Marvin, que Marvin, cuando vivía con la Sara, siempre andaba chupando, andaba chupando, y usted sabía como era él, no se hubiera juntado con él, sí, claro que sí, pero yo como se lo dije también, no sabía yo, de que él penqueaba a las mujeres, eso no sabía yo, como se lo dije, y yo no voy a estar con él, no voy a estar con él, claro, yo le aguanté bolinas a él, porque yo le aguanté sus chupiras, pero él dice que no le pegó, que solo le abrazó por detrás, él puede decir que no, él puede decir que no, él puede decir que no, él un abrazo le dio, un abrazo, un abrazo, pero de gozo, si pues, como le pesa el brazo, tal vez broja que, es que también le quería dar un beso así, a los de antes, a los rusos, es cierto, lo que pasa es que, los bolos se le aguanta a un hombre, pero ya las vergas que le metan a uno, no, que puchicas, eso sí ya no, eso sería mucho, hace un rato hicimos un video nosotros, pero como no se sabía nada de eso, pues doña Betty estaba mal, incluso se venía nerviosa ya, porque, venía dispuesta a lo que venga, dijo más que todo, y, como ella lo que más le dolía, es que usted le echó en cara la comida, no, comida no, porque en ningún momento yo hablé de comida, yo hablé del dinero, no de comida, lo voy a aclarar yo, lo voy a aclarar yo, porque si, ahí hay una conclusión, yo le dije a doña Betty, le dije, mire, le hablé del dinero, que usted de los zapatos, y le dije, ese día la Karina, dijo que ella lo llamó, para que vinieran a comer, ya ella empezó a interpretarlo mal, que, que, porque yo eso, yo si voy a dar algo, lo voy de corazón, incluso yo ese día, regañé a la Karina, porque, porque le prestaste dinero a mi mamá, lo voy a dar algo,